ok señor esta es la tarjeta que ustedes compraron tecnográfica aquí tiene la tarjeta y lo vamos a probar en la máquina 400 que tenemos aquí ok ahora vamos a cambiar tamaño ok vamos a cambiar tamaño 11 x 17 aquí ve tamaño y ahora todo empieza a mudarse al cero que dice home en inglés y todas las posiciones se muevan mueven hasta 0 y y y y y y y y y ok estamos a 17 por 11 el tamaño del libro lo que ahora vamos a poner la tarea los rollos para atrás ok y vamos a correr a 20 libros y este es una voladora 5.000 la máquina se empieza correcto con la compaginadora o coladora así viene y después se grapa después se grapa se dobla vamos a hacer 20 libros ok ahí termina los 20 libros ok todo funciona bien esta es la tarjeta que ustedes nos mandaron este chip electrónico aquí se calienta y cuando primero ponimos la tarjeta iba a boot up pero estaba booting up y después se calentó esta y tuvimos que apagar la máquina y parece que puede ser unas veces cuando los chips se ponen caliente puede ser que el chip se dañó o puede ser que hay un cortocircuito en el circuito pero no podemos saber lo que es sin quitarlo es muy difícil a cambiar esas partes y hacerlo cuesta mucho para muchas veces va a pagar más algunas veces lo podemos pero en este caso no podemos te voy a mandar la tarjeta te voy a mandar la tarjeta y eso termina la tarjeta también vamos a hacer unos cambios aquí nosotros queremos hacer como cinco o seis cambios y también va a estar seguro que si tú lo pone al tamaño que es exacto y eres en muchas estas máquinas son perfectas sabe algunas veces tiene como un poquitico que son más grandes o más pequeños depende del papel que está usando pero más que nada debe de estar cerca de tamaños o cuando nosotros ponemos 7 por 11 usamos papel 7 por 17 por 11 y se cambió muy bien muchas gracias por su compra vamos a volver a empaquetar su tarjeta le voy a mandar la nueva y también la que usted me mandaste si tiene alguna pregunta cuando recibe la tarjeta con cuidado porque tenga en mente que estas tarjetas no podemos dar ninguna garantía lo siento pero por eso hacemos vídeo antes de mandarlo para aseguró que la tarjeta funciona perfectamente antes de mandarlo es muy importante cuando lo pone en la máquina si la máquina no puede no se va a empaquetar su tarjeta funciona muy rápido te voy a enseñar lo que estoy diciendo que yo voy a apagar la grapadora ok y después ya lo voy a prender tú ves tan pronto tú ves tan pronto si su grapadora no se pone en ese tiempo segundos ok apaga lo inmediatamente hay algún problema algo que está causando el cortocircuito puede hacer la guillotina conexión de la guillotina puede quitar la guillotina saca lo de la de Joyce Saca lo de la de la de la grapadora y empieza otra vez porque si el problema es la guillotina puede ser que eso pueda que dañó el chip en la tarjeta se tiene que tener cuidado con eso porque muchas veces son cuotos circuitos debPS empiezan en la guillotina porque algunas veces la de la la de la clientes van a mudar la guillotina y se olvidan que está conectado y le pude jalan el cordón y puede hace que hacer daño en entrar mucho mucho cuidado es mejor si usted puede desconectar la guillotina antes de poner la tarjeta nueva y después si todo funciona bien después se puede apagar la máquina y poner el guillotina te acuerdas una cosa nunca 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 conecta desconecta nada en esta máquina con la corriente puesta que se puede dañar la tarjeta y es bueno problemas bien porque está seguro que la alimentación está cerrada antes de hacer cualquier cosa con esta tarjeta mucho gusto y muchas gracias buenos días todo llega bien la tarjeta va a estar acelerado por el precio que ustedes pagaron si se daña o se pierde está cubrido en el en el aseguro ok de ups mucho gusto buenos días